Cuente hacia atrás de este 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... ¿Cuál sigue al 4? Dos. Gracias, Dr. Dixon. El mérito es del Pentotal. Cira, ¿trabajaba usted en un sitio como este? Sí, sí. Mayor, pero no tan bonito. ¿Y qué practicaba? Comparativa. ¿Comparativa? ¿An... anatomía? ¿Qué anatomías comparaba usted? ¿Simios y humanos? Cira, diga sí si lo que quiere decir es sí. Sí. ¿Efectuaba disecciones de otros simios? Sí, sí. Cuando... cuando morían de muerte natural. ¿Y de los humanos también, claro? Sí. Cuando... cuando los había disponibles. ¿Disponibles? Los gorilas los cazaban como deporte, con redes y con armas. A los supervivientes los metían en jaulas. Algunos servían de blanco para las prácticas de tiro. Y el resto nos lo daban a los científicos. Y en interés de la ciencia, usted efectuaba disecciones y comparaba órganos, vísceras, etc. Huesos, músculos, tendones, venas, arterias, riñones, hígados, corazones, estómagos, uñas, lenguas, ojos, narices, oídos, órganos reproductores... Los reflejos... ¿Reflejos en... en un muerto? No, 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 no. Eso en los vivos. No se puede hacer reaccionar la rodilla de un muerto. Igual que no hay reacción en un cadáver a una lobotomía prefrontal. ¿Tan avanzados estaban ustedes como para practicar la cirugía en cerebros de seres humanos vivos? Oh, sí. Incluso intentábamos estimular sus atrofiados centros del habla. ¿Intentó usted estimular los centros del habla del coronel Tyler? Oh, claro que no. Él hablaba perfectamente. ¿Cuando ustedes partieron, el coronel Tyler seguía con vida? Nosotros queríamos a Tyler. Hicimos cuanto pudimos por ayudarle a Aurelio y yo. ¡Aurelio! Deberíamos darle un descanso. Se lo daremos. Ordenanza. Señor. Lleve a la hembra a su alojamiento. Sí, señor. Debemos entregarla a la comisión inmediatamente. Caballeros, acabamos de recibir una notificación oficial del presidente ratificando las recomendaciones hechas por esta comisión a la vista de las grabaciones que nos fueron entregadas por el doctor Haslein. Siéntense y vayamos directamente al asunto. Permítanme revisar nuestras conclusiones. Primera. Por mayoría de votos, la comisión no encuentra evidencia de hostilidad en ninguno de los simios hacia la raza humana viviente en este año de 1973. Pero hubo amor de ser humano. Disculpen que les recuerde, caballeros, que hubo mayoría de votos. La actitud del macho es la de un académico profundamente interesado y con buena disposición que estudió el llamado desmoronamiento de la raza humana con auténtica objetividad e historiador. El caso de la hembra es distinto porque indudablemente cometió acciones reprobables contra la raza humana que de haberse cometido en la actualidad las calificaríamos de atrocidades. ¿Pero podrán calificarse así dentro de dos mil años cuando se supone que los humanos se habrán transformado en irracionales y por lo tanto carecerán de inteligencia? Se ha razonado que lo que los simios hagan entonces con los humanos no es más que lo que los humanos hacen ahora con los animales. No obstante, esta comisión está de acuerdo con la teoría del doctor Haslein de que la progenie de estos simios puede en siglos venideros constituir una amenaza para la raza humana e incluso acabar por dominarla. Ese es un riesgo que no podemos ignorar. Por lo tanto, la comisión recomienda por unanimidad que debe evitarse el nacimiento del hijo engendrado por la hembra simio y que tras su extracción prenatal, ambos, macho y hembra, deben ser humanamente incapacitados para engendrar ningún otro. Con ello declaro disuelta esta comisión.